bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de prisas bien voy a hacer un vídeo rapidito respondiendo a una pregunta bueno mucha gente me ha hecho ya esa pregunta a ver si bueno las cajas automáticas de bmw pues llevan mantenimiento vamos a ver en la casa cuando adquieres el bmw te dicen que no claro luego nos encontramos con dos de que a los 200 mil kilómetros pues las cajas se rompen vale porque pues muchas veces es precisamente por por pérdida del aceite vale del aceite de la caja o por bueno por no por estar muy sucio por no cambiar el aceite y el filtro bueno os voy a enseñar bueno respondí a una pregunta más que me habéis dejado ahora en los comentarios donde llevan el tapón de llenado de aceite las cajas automáticas bien esto que tenéis aquí en esta foto esto es de una caja una zf que esto ya montaban los bmw los bueno los 500 530 525 de también bueno esta caja automática como digo se empezó a montar no recuerdo la fecha exacta en el 2000 a partir no recuerdo fue 2005 2006 digo de memoria bueno no me acuerdo exactamente pero bueno la cuestión el tapón de llenado está aquí vale en esta caja esto es una zf vale aquí esta pieza que se veis aquí negra esto es el aquí va el el conector eléctrico de la caja vale y este sería el tapón de llenado a ver si lo tengo que se vea un poquito mejor bueno aquí veis el conector el tapón ahí se ve mejor y es el tapón de llenado que no recuerdo la medida bueno lleva un tornillo tipo tours vale bien esto como digo esto es para la zf la gm hice un vídeo y hace mucho tiempo sobre ella lo llevaría al otro lado vale pensar la zf lo llevaría en el lado derecho y la anterior la gm que dio muchos problemas también bueno pues está fijaros el tornillo de llenado lo tiene aquí estos dos orificios que hay aquí arriba por aquí saldrían los tubos de refrigeración de aceite que irían hacia el radiador que está situado en la parte delantera del motor vale fijaros desde aquí pues esto habría que desenroscarlo y por ahí se llenaría de aceite vale ese es el tapón de llenado aquí lo tenéis fijaros a ver a veces me encontrado cajas también un poco diferentes y demás pero bueno normalmente fijaros siempre que lleva un cárter de aceite y justo en la parte superior lleva este este tornillo que es tipo tors y ahí va vale fijaros como digo siempre por encima del cárter de aceite esto sería la caja de cambios todo bueno sería todo pero bueno desde aquí y esto sería el cárter de la caja de cambios vale acordaros siempre de esta línea y lo vais a encontrar por ahí encima vale bueno pues espero que este vídeo os haya aclarado alguna duda y si es así pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal